Te llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video!